Ahora mire qué ocurrió en la Cámara de Diputados, en donde cada día nos sorprende más el nivel de verdad de cultura, de educación que tienen nuestras legisladoras. La legisladora de Morena, Marisol García, de nueva cuenta, protagonizó un insulto en contra de diputadas de oposición, específicamente las panistas, a quienes desde la tribuna las llamó pendejas. Ya que no se dio cuenta que el micrófono estaba abierto, García Segura acompañó a su correligionaria María del Rosario para presentar una iniciativa de ley justo frente al micrófono. Lanzó el insulto a las legisladoras del PAN, quienes felicitaban a Margarita Zavala por su intervención previa. Vean nada más. Nivelazo. Hay que darle dignidad a la Cámara, compañeras. Hay que darle dignidad a la Cámara, pendejas. Estas son nuestras legisladoras. Usted por dignidad debería de estar en otro lugar y no en la Cámara.